La Secretaría de Salud 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 sin avisar a nadie, dijo el doctor Rommel Serna Leder. Estas salidas que tengo yo a los municipios se han dividido en dos etapas. La primera es precisamente informar a las autoridades y a los amigos que estén encargados o responsables de las jurisdicciones y direcciones de los hospitales de los municipios. Se les informa qué día vamos a llegar con el fin de que nos presentemos ante las autoridades municipales, le integremos a esa responsabilidad que también tienen en materia de salud en sus respectivos municipios. Lo anunciamos, lo decimos, pero la segunda etapa consiste en que voy a llegar a supervisar sin avisar a nadie directamente, no solamente a los hospitales o a las jurisdicciones en sí, voy a ir a los centros de salud de mayor relevancia para constatar la dotación de medicamentos, para constatar que el personal esté trabajando sin avisarle a nadie. Y en relación, bueno, a las cuestiones de gasolina, efectivamente había un reclamo social de que se le cobraba a todo mundo de querer hacer un traslado de diferentes municipios hacia la capital del estado, hacia los hospitales de la capital. Hemos tomado medidas muy estrictas en ese aspecto y ya hemos aumentado el financiamiento para gasolina en todos los hospitales y en todas las jurisdicciones con el fin de que ya no se debe de cobrar ni un solo centavo a ningún ciudadano que requiera este servicio. Y definitivamente estamos tomando cartas muy fuertes al respecto porque se fijará responsabilidad al personal de la Secretaría de Salud que pudiera llegar a caer en una situación de ese tipo. No solapamos a nada ni a nadie. Por eso es la intención de salir directamente a los municipios, por eso es la intención de estar en contacto directo con los trabajadores de la Secretaría de Salud, por eso es la intención de estar en contacto con la ciudadanía a quienes nos debemos y debemos, tenemos el deber de darle un servicio con mucha calidad. Entonces yo platico no solamente con los trabajadores de la Secretaría de Salud, sino voy a los hospitales a ver los pacientes que están hospitalizados, a los pacientes que están dando consulta, les pregunto cómo los tratan, si han pagado o no han pagado, etcétera, etcétera. Entonces esa es la ventaja de no estar metido en una oficina exclusivamente escuchando los problemas que en un momento dado tenga una institución. Yo voy hacia los problemas para solventarlos, para resolverlos. Doctor Rommel Cernaleder, Secretario de Salud del Gobierno del Estado. Hoy se quiere y requiere que saque el bisturí y quite esos quistes malignos y benignos del cuerpo del sector salud. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, al menos aquí la prueba está con los municipios de Balancán y de Conduta, que hemos hecho cambios importantes, que creo yo que los cambios deben de ser precisamente para mejora de los servicios. En muchas ocasiones, cuando tenemos muchos años o mucho tiempo en un lugar, nos quedamos en un estatus que son muy confortables y descuidamos totalmente las acciones que debemos de darle a la ciudadanía y eso condiciona que los índices, los indicadores bajen y no tengamos una productividad adecuada para la misma ciudadanía. Le voy a repetir, yo soy hombre de resultados y el personal que trabaje conmigo me debe dar resultados. Yo estoy haciendo evaluaciones que le he denominado así tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, dedico tres horas de evaluación y seguimiento a las reuniones con el fin de no solamente dar el seguimiento a la problemática que existe en la Secretaría de Salud, sino también evaluando al personal quién está dándome resultados y quién no. Y definitivamente, así lo he manifestado a los compañeros trabajadores de la Secretaría, que el que no me da resultados no tiene nada que hacer en la Secretaría. El hecho de atender a migrantes condiciona que el presupuesto de la Secretaría se tome para atender a esta gente. No existe financiamiento para la atención de migrantes, afirmó el doctor Promet Serna Lerner. El hecho de atender, por ejemplo, a migrantes condiciona que del mismo presupuesto que está manejando la Secretaría se tome para la atención, desde luego, de esta gente, que de ninguna manera estamos tratando de limitar su atención, no, para nada, pero sí hacer énfasis en que no existe un financiamiento para la atención de migrantes y eso, desde luego, que también afecta a la propia Secretaría. El enemigo permanente, el dengue, el zika, el chingoncuyá. Totalmente de acuerdo, pero afortunadamente en este 2017, Alfredo, lo tenemos, tenemos controlado las enfermedades producidas por Vector. Tenemos un promedio a esta fecha, de enero a esta fecha, 80 casos de dengue, que es un control muy importante. Tenemos 10 casos de zika, actualmente chingoncuyá no se ha presentado en el estado. Eso quiere decir que ha bajado mucho y hay un control de las enfermedades producidas por Vector mediante las acciones preventivas que estamos haciendo en todo el estado, del rociado, de descacharrizarra. Y bueno, la ciudadanía, creo, ya ha hecho conciencia porque hay mucho apoyo y hay mucha solución que nos da ya la ciudadanía que interviene y se mete de lleno apoyarnos a un lado, desde luego, a las autoridades municipales que han sido un factor importante para el control de estas enfermedades por Vector. No solapó la corrupción. No soy ese tipo de persona. Se obtuvo el doctor Romel Cernalé, secretario de Salud del Gobierno del Estado. Mi método de trabajo es un método bastante real, transparente. No soy ni apoyo ni solapo a cuestiones de corrupción. No soy de ese tipo de persona. Y bueno, tengo una trayectoria que creo que voy a tener, la voy a seguir manteniendo hasta ahorita, como la he mantenido desde hace muchos años, de acuerdo a mis valores que me infundieron. Gracias.